La vara de mi violín se dobla mi bien amada Cuando toco la aguasanga debajo de la enramada Que bien te ves huastequita con tus moñitos dorados Quisiera darte un besito, quisiera darte un besito En tus labios colorados, saca tu pañuelo que vas a bailar Este es un huasteco que te va a gustar Después vida mía te voy a cantar El cielito lindo y también el caimán Que bien se escucha el violín con jarana y guapanguera Que bien baila don Fermín con la que va a ser mi suegra Hay cerdas no se revienten, es el último jalón Voy a cantarle un falsete, voy a cantarle un falsete A la dueña de mi amor Saca tu pañuelo que vas a bailar Este es un huasteco que te va a gustar Después vida mía te voy a cantar El cielito lindo y también el caimán Saca tu pañuelo que vas a bailar